Sí, vamos a tener que llamar. Ya ves, yo te dije que este gris no me gustaba. Yo no puedo dar las náuseas, ¿sabes? Quedamos parados en el mar. ¡Holi! Es el día número 2 de ir a visitar las Calas del Sur. Y estamos emocionados porque lo que hemos hecho para el día de hoy es alquilar un botecito para los dos solos. ¡Sí! ¡Gord y Capitán! ¡Gord! ¡Gord! ¡Gord y Capitán Gord! Entonces vamos a poder ir a las Calas que están cerca como dieron ayer para llegar a Mijana que en teoría es la más cerca de todas. En teoría está a 15 minutos, pero como el camino es medio empinado y complicado y el acceso y toda la cosa la verdad que como 20 y algo minutos bajo de calor sufocante costó un poco más de lo que esperar y esa es la que estaba más cerca. Esa estaba a un kilómetro o algo. La siguiente que es Macarela está a 3 y la siguiente a esa que es Turquete está a 6. O sea, ni hablar. Lo que vimos también es que la playa ayer estaba repleta como se acuerdan. Entonces ahora lo genial es que vamos a poder ingresar por el mismo mar. Vamos a ir en un barquito y vamos a poder tirarnos desde ahí. Bueno, no es un barquito, es un botecito. Seamos sinceros. Y nos vamos a ir desde el bote hasta el agua y vamos a poder ir a la playa nadando si queremos y siento que nos da mucha más flexibilidad. Hemos podido alquilarlo por la tarifa que les comenté. 180 por 4 horas. Que me parece que no está nada mal considerando que pagamos 150 por el compartido también y ese es privado. Sí, la verdad que, o sea, es un plan distinto pero está bien chévere y me parece que es lo que más va a salir la pena para poder visitar todas estas calas. Y porque hoy en ayer estas calas son lindas con los colores que hacemos así que nada. Vamos para allá que los botecitos nos están aguardando la playita. Bueno, llegamos. Estos son los botes. Pero parece que hay mala narra. Es un mal horario horrible, así que ahorita están por allá probando el botecito a ver si efectivamente sí está como para navegar porque de hecho se orienta todo, ¿no? Así que ojalá se pueda y salgamos porque si no es nuestro último día no podíamos ir. Con fe. Todo va a salir bien, así que nada. Buena suerte, marineros. Ahí están regresando. ¿Cuál será el veredicto? Ya pues, amigos, ¿qué onda? ¿Cuál es el veredicto, chicos? No nos tengan así. Dicen que van a hacer una llamada. Nos tienen con los nervios como... ¿Qué dices tú, Gordy? ¿Salimos o no salimos? Sí. Me encanta tu fe. Yo estoy de acuerdo. ¡Salimos! Se ha ido a hablar ahí atrás. La intriga, la intriga. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos, Gordy! ¡Vamos! 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 No saben se paga el motor No sabemos que está sucediendo Si, nos van a tener que llamar Bueno, nuestro motor no prende Nos van a venir a recoger ahorita Bueno amorcito, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Conseguir un mejor barco Y a veces yo te dije que este gris no me gustaba Me gustaba más el azul Y yo no quería complicar al señor Porque lo veía todo estresado Dije ya, bueno, el gris No será bonito en mi Instagram, pero el gris Debí pedir el otro ¿Ves, Gori? Para que veas que a veces pedir las cosas de mi Instagram funcionan Bueno, mi favor Ya les cuento cuando nos vengan a recoger Ay, no sé la manera que estoy No sé cómo se está moviendo en el mar acá Espero que esos que vienen allá sean Porque yo no puedo ir a las náuseas ¿Tienes pinta marineras? ¿Sí, no? Vienen a rescatarnos Quedamos parados en el mar ¿Han venido a socorreros? No sé qué había pasado con el cable Pero yo estoy recontra mareada Recontra mareada Porque cuando para el bote Nos vengo y se muela de sol Gracias Gracias Uhhh ¡Suscríbete! 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 Tintos de verano, ¿no, Gorni? Tintos de verano Tintos de verano, que me encanta el tinto de verano Y ya estoy topless de nuevo Y no se ven, no te preocupes A mí me ha mirado como ¿Por qué grabas eso? La cámara de la iPhone es tan buena que captura todo El iPhone tiene cámara buena Pero solo si enseño, se ve Es el carro del fiestas, el carro, el bote del fiestas Su bote, su party boat Hola ¿Vamos a otra cala? ¿Vamos a otra cala? A la cala Macarela Macarada Bueno, ya estamos de regreso Me marido un poquito, la verdad Porque comenzó a moverse muchísimo el mar Y créanme Si ustedes no son mucho de navegar Y se marían fácilmente Piensen dos veces antes de alquilar el bote Pero la verdad no me arrepiento nada Porque hemos podido visitar todas las calas Mucho más fácil el acceso Disfrutar del mar Perfecto Sí, un amorcito Buenísimo Ha sido buenazo Sí, les recomiendo full que lo intenten Y si ese, como les digo Entre varias personas Es un hit De dos a más personas Me parece que vale la pena Y no lo alquilen por menos de tres horas Porque ahí tampoco vale la pena Como les dije Les dejo la información de la empresa Que sacamos Jaime y yo aquí La verdad que se portaron súper En un momento ya Aunque se paró el bote Vinieron al toque Lo arreglaron Parece que había un tema Que se había quedado algo mal conectado No sé Pero se arregló Y lo hicieron al toque Y también como subió la marea Y comenzó a moverse un montón Terminamos regresando una hora Antes de lo planeado Y sin ninguna queja Ni nada Nos devolvieron Lo que hubiera sido El costo de esa hora adicional Que no hicimos Y la verdad que Me pareció súper 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 Así que nada Espero les haya gustado Ya saben entonces Cómo son las calas del norte Y cómo son las del sur La verdad que me han encantado todas No podría escoger Si me gustan más las del norte o del sur Amor ¿A ti cuál te gustó más? ¿Norte o sur? Las calas Complicadas Complicadas, ¿no? Porque son muy distintas Y el mar en todas está delicioso Pero ha sido una linda experiencia Y les recomiendo de todas maneras Ir a ambas si es que pueden De hecho creo que más fácil acceso Es al sur Si no vas a ir en bote ni nada Pero si tienes la posibilidad De aquilar en bote Como hicimos nosotros Brother, háganlo Espero les haya gustado el video No se olviden de dejarme un like Y también de suscribirse al canal Haciendo click ahí abajito No se olviden de seguirme también En mi canal principal allá arriba ¿O es allá arriba? Allá arriba creo que es, ¿no? Allá Y los amo con lo que le compasión, babies Nos vemos en un siguiente video Bye Sigo mareada como la chiste ¡Ah! 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 ¡Qué tos! ¡Ah! Eso me dolió ¡Qué boba! ¡Ah!